Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de POTS. Amores, definitivamente este capítulo me tiene súper sorprendida. Es el capítulo número 277, porque es que nunca yo había visto a Andrea Serna con una cara así como tan preocupada y sorprendida, y en este avance la pasan así como súper aterrada. También vemos a todos los participantes súper, mejor dicho, asustados. Vemos a Criollo, vemos a Valkyria, Karina llorando. También vemos la cara de preocupación de Karol. Mejor dicho, esto va a estar, pero que de infarto. Posiblemente esta persona no pueda seguir en competencia y entraría un reemplazo. Bueno, señores, ¿será que vuelve Moisés y es un hombre? Bueno, yo estoy pensando que posiblemente puede ser alguien de beta. ¿Por qué? Porque, bueno, a la mayoría que vemos así como súper, súper afectados, es más a los de beta. Porque, pues, bueno, esta niña Dani perteneció a beta, de pronto tuvo cercanía más con los de allá. Yo diría que es alguien de allá, pero pues sabemos que no pueden ser los que están pasando, los que están enfocando en cámara, porque, pues, sería algo como que no. Entonces, yo quiero saber ustedes qué creen que pasó en esta prueba. ¡Ay, Dios mío! Comenten.